No te puedo creer No te puedo creer ¿Donde esta ese? No te puedo creer ¿Donde esta ese? ¿Donde estaba? Vamos ya empezamos Vamos a ver los gráficos Quiero ver chispas Veamos si se ven las chispas Está lindo, está lindo Mejor la explosión Bueno vamos a un solo punto Voy con la cagadita esta Tanque Obvio que quisiera tener otro tanque desbloqueado Para probar las otras modificaciones Pero Vamos a echar una partida A ver como se sale esto Eje ¿Que hay allá? Vamos a meter un poco de zoom ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Qué pasa ahí? No sé qué pasa ahí Yo tiro por la duda ¿Dónde está? 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 Vamos, vamos con el otro Ahí vamos perdiendo Me cuesta mucho ver a los enemigos en batalla en batalla real pero vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí me marcan eh ¿Puede ser? Ahí me marcan. No te puedo creer. ¿Dónde está ese? No te puedo creer. ¿Dónde está ese? ¿Dónde estaba? Esto me va a aparecer. No te puedo creer. ¿Cómo puede ser que no los vea? ¿Cómo puede ser? No te puedo creer. No te puedo creer. Están tan bien escondidos, loco. Dos piernas. No. ¡Vamos! ¡Ya era! Mira el juego. Ahí tenemos que ir, loco, si no vamos... Bien, estamos capturando, eh. De arriba viene, mirá. Acá hay gente, eh. No, es mío, es mío. Vamos, 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 vamos. Vamos a defender, eh, porque lo tenemos. ¡Ah, el tiro que me pone! No, increíble lo que juega el... Juegan muy bien, boludo. No, juegan muy bien. GG, manito. LA LEY, SINCE where . Gracias por ver el video.